Ahora estoy grabando, ya, José, da igual lo que hayas dicho, no tiene importancia. Buenas noches, estoy aquí, en estos momentos con Enrique Padial y Antonio Montana, y un espontáneo. Un espontáneo, ¿quién eres? Vale, dale. Soy el espontáneo. Un espontáneo insaciable. Os quiero hacer una pregunta. Os quiero hacer una pregunta, ¿qué sentís ahora que habéis entrevistado a todos estos rockeros? Te lo digo con el sabor de los perritos calientes que tengo en la boca todavía, porque es una pasada. Hay un ambientazo, no sé si se puede escuchar la música desde aquí, no sé si se escucha, pero... Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Azul y el negro. No os discutéis que me moláis. Me disgustáis, perdón. Pues yo estoy sufriendo. Sufriendo por pensar en el mañana. El mañana es lo que a todos nos atañe. Y mañana cuando me levante diré... ¡Hostia, hijos de puta! Con cariño y el respeto. Con cariño. Pero bien, a ver, no es que caigamos a la tentación. Es que nos tiramos de cabeza. Perito. Negro. O el ámbar. O el ámbar. No, el coñazo. Me está pues no, ¿eh? Aburrimiento, tío. Yo lo que quiero es trabajar y madrugar por las mañanas. Cago en su puta madre. Pañada. Tengo que hacerlo todos los días. O sea, menos el lunes. Todos los días, cada uno en una casa. Bueno, para casa, depende del tamaño de la casa. Para el fútbol. Y otra. Pequito. Metele la mano. Metele la mano. Bueno, yo soy el rey del rocabilly. Tú tienes que abrirlo a la mitad. Tampoco. Eso es la verdad. Déjale al llamar ayer, tío. Tú y yo, la guitarrita. Qué gana, ¿no? Que tienes un talento inescrutable. Señores y señores, Charlie Highton. Este va a ser mi próximo bolo. Os den por el culo. Grabo discos y no los compráis. Yo también voy con esa canción. A mí no me gustan los perritos calientes. Perritos calientes, caca. Siempre pizza. Pero vienes, echas un rato con los amigos, ves... Te comentas el verano, el que has hecho, que no has hecho. Y el amarillo. Siempre. Pues ahí me quedo. No hay campo sin trillo, ni horteras sin amarillo. Mira, la perritada como tal, por aquello de los perritos que ha caído y tal, te voy a dar por comer. Más que nada, porque está la guardia civil por ahí. Y hay que compensar. El hecho de poder reunirnos unos cuantos amigos, de una manera tan informal, aunque haya que haber ido llevar un tipo de etiqueta determinada, cosa que también se agradece. Mañana la tendré que currar, pero ya me acordaré de vosotros. Empezando por mí mismo. Ya, verdad. El azul. Que dijo él, que entre también, dijo Antonio. Pero no me tires de la lengua. Dice el padre que le manda al niño a comprar un televisor en color, y cuando llega el niño a la tienda no se acordaba el color, que era... Pues la verdad es que muchas sorpresas no, porque como todos somos amigos y todos nos lo pasamos de puta madre siempre, pues lógicamente una más o una menos, depende de cómo lo quieras ver, y demás. Pero ahora, y con el cachondeo de la guardia civil ahí enfrente, esperándonos a todos, pues esa es otra. Pero nada, un encanto. Pocas chicas como siempre, pero ¿qué se le va a hacer? Yo como soy nerviana, pues claro, yo solo he atacado a las chicas, ¿no? El azul oscuro, a partir de ahí, negro. Negro de por vida, lo que pasa es que yo, por llevar la contraria y ser contestatario... Bien, la verdad es que hay un ambiente estupendo y la gente majestima, o sea que, para repetir. El mío es rojo, se ve en la camisa, ¿no? Tengo el rojo y tengo el negro también, a mí entre los dos hay ahí una... Hemos organizado para... La perritada no se acaba ni por nada hasta el amanecer. Te lo digo, decía la canción. Me parece una idea muy original, los perritos estaban muy buenos, hechos al fuego, el fuego de leña. Nos hemos juntado un grupo de fenómenos, o de exaltados, no lo sé decirte. No sé qué camisa es más agresiva de las que llevamos, pero francamente me parece una iniciativa de amigos, de colegueo, de buen humor, de buen rollo, que nos va a dar fuerza para este verano, este invierno, meternos más fuerte en el tema de rock and roll, apoyar este programa, porque somos rockers. Del lado que sea con tus tendencias somos rockers. Y creo que era necesario, es súper divertido estar otra vez. Suelo llevar el negro normalmente cuando canto. El negro lo esconde todo. Aunque debajo puedas tener una mezcla entre rojo y azul maón. ¿Soy yo en mi crece o eso de posé? Antonio, que me lo estoy perdiendo. Está lo que me vi otra vez. Bueno, me lo estoy pasando francamente bestiar. Como diría yo siempre, lo voy a soltar aquí. ¡Liara! Es una reunión muy chula, muy bonita, de la que estamos aquí con un montón de amigos, que nos vemos, siempre nos vemos, y somos amigos ya. O sea, de hace muchísimos años nos vemos, pero que nos juntemos, compartimos ideas, compartimos nuestras cosas, nuestros proyectos, nos echamos una risa, nos echamos unas canciones, nos hacemos una llan de puta madre, nos tomamos una cerveza. Es una iniciativa mortal. Gustarme me gustan un montón. Lo que ocurre es que yo soy del negro. Esto es así. Mi color preferido, muchos. ¡Muy divertido, eh! ¡Muy divertido! Nos conocemos, prácticamente todos los que hay aquí, de hace tantos años, el azul turquesa. A ver, señoras, que estamos grabando. ¿Ya estáis aquí? Estamos grabando. ¿Me estás metiendo en directo? No, estamos grabando. Hola, buenas noches. ¿Me pongo ahí? Estamos grabando, poned donde queráis. Claro, me lo hice aquí. ¡Mucho mejor! ¡Qué buen rollo! Mucho mejor. Oye, me gusta esto, Enrique. Mucho mejor. Vamos a seguir. A ver, si, eso te iba a decir. Porque si no, a ver. Sí, sí. Esto es auténticamente terrible. O sea, esto no es para contarlo, esto es para venir aquí y tenerlo fantásticamente bien. O sea, contigo, con los amigos, con las chicas guapas, el rock and roll. O sea, esto hay que repetirlo más veces. Yo me apunto, ¿eh? El azul. Porque hay poquita referencia rocker, yo creo, en la actualidad, a día de hoy. No me considero rocker. Pero es verdad que cuando me junto con vosotros, con la gente, cuando dices, hey, pone al rey. Y todo el mundo, fuera de este ámbito, te dice, oh, Juan Carlos primero. O Felipe VI, dices, no. O sea, nosotros decimos, el rey, y sabemos de sobra de quién estamos hablando. El fucsia. Lo estoy pasando fenomenal. De hecho, no hacía más que decirle a Sancho, el juego es una perritada, el juego es una perritada. Y me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Os agradezco muchísimo la invitada. Pues el rojo y a veces el negro, depende. Esos dos. Un poco en la base. En la base. Tenemos a cantantes de siempre que han estado, siguen. Y yo a veces le decía a mi mujer, digo, me han invitado. Qué suerte, porque voy a estar con la base. Todo tiene su momento. El azul mucho. Pero el negro es tremendo. Pero la combinación negro-blanco es maravillosa. Aunque los modis supuestamente era su color, que a veces no podías ponerte el blanco y el negro porque somos mod, somos mod. Y dice, qué llamamos, qué llamamos. Genial. Genial, genial. Genial. Mira, no te digo más que a mi hijo pequeño le dejo unos perritos calientes que sale esta noche. Digo, oye, el tema es perrito caliente. O sea, ya está. No, muy bien. Y luego la gente... Habéis juntado muy buena gente y el ambiente se nota. O sea, lo que tú decías. Estábamos arriba ahí cantando y cuando no tocaba uno cantaba el otro y muy divertido. A mí yo es que además me encanta. Preferido. El verde. Cuando llegas al mundo del rock and roll, conozcas o no conozcas a mucha gente, según entras, te sientes dentro del grupo. No hay problema, no hay competencia, no eres más rico, más pobre, más de derechas o más de izquierdas. Somos iguales. Es un mundo limpio en el que te gusta la música, te encanta la música y un piquito, lo que haga falta. Es muy divertido, sí. Me gusta el rock and roll, me gusta. Echalos, echalos. Callarse, que está hablando Sancho. Que los han echado de arriba. Ya, ya, si es que... Lo hacéis para cortar el mirador a mí. Sí, me parece una gran iniciativa. Y todo lo que sea la promoción del rock and roll. ¿Rock and roll? ¿Este es mi cubata? No, es mío. Es para que me lo pones de la línea. Pero pon orden, por favor, la metálica. No, 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 no. Una gran iniciativa. Unión, que se nos cae el plató. Así no puede ser. ¿Qué pasa? Se han echado de arriba. Así es imposible. Vale, vale. Están hablando los mayores. Como el papá, ¿eh? O es lo que me han dicho. Resulta que bajas una escalera ahí. Y te bajas aquí a la cueva del rock and roll. Y te encuentras con una estantería. Una estantería llena de libros. No, han dicho... Libros, libros. Te han dicho que lo que no digas tonterías. Y tienes que hacer así. No es tontería. Y la verdad, son playboys. Y se abre. Y te encuentras con esto. La madre que parió cuatro rock and roll. Vale. Que te pides ya, José. Es una bruja Es una bruja Porque flota Oye, que yo quiero hacer un brindis por todos vosotros Gracias por venir Gracias Enrique, gracias Antonio Que coño, que gracias por venir Que nos lo pasemos muy bien Por favor Para RSK en directo para el chiringuito ¿Cuánto ganáis? ¿Cuánto ganáis con esto, hijos de puta? ¿Cuánto ganáis? Porque los perritos hay que pagarlos Para el chiringuito Oye, que tiras la cámara tú Que lo que decía Que la próxima temporada Que vengáis todos Que nos tengáis informados de todo Que vengáis a presentar vuestros discos Vuestros proyectos, vuestras movidas Porque solamente así esto funciona Y lo digo de verdad Lo digo de verdad Pero mira a cámara, hombre Yo, pero es que estoy mirando Y estoy mirando a todos los artistas Y los que no lo soy Pero yo creo que una cosa Y lo habéis dicho muchos de los casos Son de jamín Escucha, va a ver Es cierto Es cierto Perdón Es cierto lo de la Que han dicho Que la temporada Que viene a ver un piquito No hay algo aquí Aquí, aquí, aquí Bebemos litros y litros De cerveza sin parar Bailamos, vacilamos En el parque o en un bus Si algún gamba en un tropiezo Mis cosillas va a buscar Yo le arranco la cabeza Y otro más al hospital Somos rockers Somos rockers Lo llevo aquí, 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 aquí Si alguna vez oyes silbar Tal vez es que algo vaya mal Déjalo todo hecho a correr Porque algún rocker seguro Que vas a socorrer Ya no está solo mi hermano Al sirvido yo llegué Espalda contra espalda Ya no hay nada que temer Mi vida por la suya Como sé que es al revés Amistad y compromiso Es todo lo que yo mame Somos rockers Somos rockers Lo llevo aquí, 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 aquí Buenas tardes amiguitos Del Instituto Raiders